Ya van llegando cada vez más. Ahorita tenemos seis participantes. Bienvenidos. Son las 10.01 ya. Les comento que a partir de ese momento estoy iniciando grabación de la clase del día de hoy, 14 de noviembre. Son las últimas sesiones del módulo, del módulo de noviembre para esta clase de procesos de manufactura. Un momentito más, ya esperemos que se sigan comentando algunos más, ya están entrando. Ahorita tenemos a Adriana García, Alejandro García, Fátima Lidlés Robledo, Mario. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora me entró un miedo para la... Está Rey Cortés Maldonado, Rodolfo Díaz Pérez, Andrés Nández. ¿Qué tal de trabajo, jóvenes? Mucho. Gracias a Dios. Tareas con los huercos. Aparte, ¿verdad? Sí, lo más estudiante. ¿Tienes niños? Sí. La tarea de tuya y la tarea de los niños y el quehacer y el trabajo. Perfectos. Pero créeme, Adriana, que el sacrificio vale la pena. Ya cuando seas ingeniero, hasta vas a llorar lo que no sabes. Tanto sacrificio. Ojalá, profe, ojalá. La flojera no te dice, mamá. La flojera. Pero mira, Dios primero, sí. Lo importante aquí es de que tú te estás sacrificando. Y aparte, eres un excelente ejemplo para ti. Gracias, profe, gracias. No hay que aflojarle. Bueno, déjenme, no les he compartido la pantalla. Ya tenemos, vamos, ahorita un total de 10 participantes. Ya somos también de Cristina Pascasio. Me comentan ahí que hay en mi pantalla, por favor. Ahí está ya, ¿verdad? Me hacen favor de, en el WhatsApp, ustedes tienen un WhatsApp de grupo. Comenten por ahí que ya estamos iniciando clases. Y me hacen favor. De manufactura. Bueno, les comento que en el, en el Clarum ya tenemos publicada la actividad de asistencia de esta sesión. Acuérdense que en Clarum hay que estar poniendo la asistencia, contestando la pregunta. Y el día de hoy son dos asistencias que hay que contestar. La de sesión 7, que es la que acaba de iniciar hace dos minutos. Y la sesión 8 se abre dentro de una hora para contestar. Ahorita ya nueve de ustedes ya han contestado que ya están asistiendo a la clase. Gracias. Hay algunos que me contestan que asistencia, pero que con la modalidad de no, no porque está justificado. Los que están trabajando es el caso. ¿Cómo les fue de tarea, muchachos? Estaba sencilla, ¿no? Veníamos de tarea la que no se pactaba. ¿Un cuestionario de aprendizaje? ¿Dime las hojas, mami? ¿Mis hojas? ¿Mis hojas que te voy a decir? Lo voy a compartir ahorita en pantalla. Bueno, miren, normalmente en la portada. Les pongo imágenes alusivas al tema del día. El día de hoy vamos a ver algunos procesos de manufactura que se refieren a uniones. Hay muchos tipos de uniones en los procesos industriales, los procesos de manufactura. Y ahí en la pantalla pueden ver algunos procesos o algunas aplicaciones de los procesos de unión. Que existen actualmente en la industria. La industria automotriz. Para armar un vehículo existen diferentes tipos de uniones. Desde remachados, atornillados, soldaduras de diferentes tipos. Autógena por láser. Soldadura dura que le llaman por puntos o soldadura eléctrica. Un sinfín de técnicas de unión que hay en los automóviles, en la manufactura de automóviles. Desde los componentes. Yo, por ejemplo, trabajo en la industria automotriz. En la industria automotriz, en Apti. Haciendo todo el cableado para los vehículos. Tesla y Chrysler actualmente donde yo estoy entregado. Y ahí se hacen diferentes procesos de unión. Para los cables y las terminales que van a ir adentro del vehículo. Entonces, hay procesos más normales, prensados, mecánicos. Hasta los más sofisticados. Como son millones por ultrasonido. Ahora lo vamos a explicar en qué consiste. Y pues, en la industria de los muebles para el hogar. Todo lo que son las grandes armadoras de muebles. Pues, hay varios tipos de unión. Dentro de los más ocurridos estamos adhesivos. También de ensambles mecánicos. Y en la industria del cazado también. Hay procesos de unión. Entonces, vamos a ver el tema de hoy. Lo que son uniones. Uniones mecánicas. Bueno, les comentaba. Bueno, ya están poniéndome bien claro su asistencia. Muchas gracias. Los procesos de manufactura. El día de hoy tenemos las dos sesiones. La de ahorita. De 10 a 10.40. Hacemos un pequeño lapso de 15 a 20 minutos. Y a las 11 regresamos. Después de las 11, muchachos. Va a estar de las 12, más bien. Va a estar disponible el examen en Claro. Para que lo contesten, por favor. Es muy similar al cuestionario que acabamos de tener de la. De la actividad 04. Les preguntaba cómo les fue con el cuestionario precisamente de la actividad 04. Voy a dar un pequeño repaso. Voy a ponerlo aquí en Claro para que lo vean. Para despejar cualquier duda. Un cuestionario muy sencillo acerca de los procesos de conformado y de máquinas herramientas. Algunos se sacaron muy buena calificación. Hubo 100 y 90. En lo general hubo buenas calificaciones. Hay algunos que se salieron un poquito bajos. Esto fue como un tipo de ejercicio para el examen. Los que ya han llevado a clase conmigo. Ya conmigo. Están inscritos. Ahí estoy bajando para las respuestas. De manera rápida. Resiste. Para abajo. Bueno. Estoy trabajando las imágenes. En bajar imágenes. Acá va un poquito. La primera pregunta era los procesos de conformado. La ventaja principal del trabajo en caliente. Y venía una serie de opciones. Ahí se está bajando. Muy bien. Allá. 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 las respuestas. Hay alguien que haya contestado todavía el día de hoy no se le ha calificado aún tal vez sí más temprano pero hubo varios cienes vamos a ver este los procesos de conformado la ventaja principal del trabajo caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada que además es adecuada para moldear partes grandes porque el metal de una baja resistencia de excedencia y una alta ductilidad esta afirmación es estaba incorrecta en ocasiones correcta o correcta es totalmente correcta la respuesta lo puso verde a esta compañera que el número dos el laminado es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercidas por un juego de luego ahí había una línea para completar esa línea había que escoger una palabra de las del inciso A B o C que giran apretando y jalando las piezas entre ellos la respuesta había inciso A metales inciso B rodillos inciso C moldes la respuesta correcta era B rodillos muy sencilla la pregunta muy clara la respuesta la respuesta y la imagen y la imagen normalmente en los funcionarios exámenes pongo imágenes tres la fabricación de acero representa la aplicación más común de las operaciones de laminación el trabajo empieza con un lingüato de acero fundido recién solidificado tiene bueno más texto dice la temperatura de laminación es alrededor de que era 1200 grados 250 o 5000 grados la respuesta correcta era inciso A 1200 las otras respuestas se estaban muy fuera de verdad número cuatro la forja es un proceso de conformado en caliente mediante la aplicación de grandes presiones en dos formas diferentes que son y el perdón me cayó la cosa de repente era el inciso C intermitente por golpes o forma continua trenzada viene uno de los ejemplos es el martinete que es una de las técnicas la pregunta número 5 era la extrusión es un proceso de conformado por compresión en el cual el metano clásico de trabajo es forzado a filir a través de una abertura de un troquel o línea para darle forma a su sector tres de sal la respuesta correcta era inciso B dado formador algunos me comentaron contestaron con inciso C metal excluido ya que era un troquel O el equivalente a troquel le hizo un dado formador número 6 el espacio es el proceso es el proceso de conformado en el cual una de las ventajas más importantes es que las piezas moldeadas requieren muy poco trabajo de acabado ya con eso te daba la respuesta piezas moldeadas pues es inciso A moldeo la respuesta correcta número 7 actualmente se utilizan en las industrias mecanizadas algunos tipos de tornos que dependen de la cantidad de piezas a mecanizar algunos tipos de tornos son el inciso C torno paralelo torno revolver y torno TNC que es un tornomérico computador el número 8 era en el torno las herramientas que más se usan para trabajar el metal son los buriles de diferentes materiales y estilos en el torneado de piezas metálicas lo que normalmente está girando es y lo correcto era el inciso B era el metal que está trabajando porque es cuando está girando la pieza que se está trabajando y el buril es el que tiene cierto movimiento pero el buril la herramienta de corte no queda en el torno la número 9 son algunas de las operaciones o trabajos que se hacen en el torno la correcta era el inciso A refrentado roscado cilindrado las otras era fresado pues ya no va con el torno fresado torneado y taladrado son operaciones de maquinado pero no del torno en específico el desmedilado copiado y ranulado normalmente son operaciones de la pieza o aplicada o inciso A número 10 en la fresadora las herramientas que más se usan para trabajar en metal son las fresas de diferentes materiales y estilos en el fresado las piezas metálicas lo que normalmente está girando es lo que gira es la herramienta o la fresa que ahí se ve en la parte superior del dibujo no está girando para hacer el trabajo sobre la pieza que está fija o se me tiene cierto avance con los carros de la base y número 11 en el fresado son algunas de las operaciones o trabajos que se realizan la respuesta correcta era el CISO-C ranulado perfilado y caminados ahí vienen en el dibujo perfilado y vienen las cavidades y la última que era la número 12 los maquinados por tono fresador el contacto de material de corte con el metal que está siendo trabajado genera por la fricción a altas velocidades un excesivo calentamiento el cual se controla mediante refrigerante líquido ahí había respuestas capiosas por el aire acondicionado bien frío a veces en los talleres lo ponen así bien frío pero el metal que lo fría es el refrigerante fuera aire comprimido hay talleres muchachos que me ha tocado ver donde no tienen refrigerante y le ponen aire comprimido es una manguerita a alta presión para que le ayude a enfriar pero no es suficiente de hecho es contraindicado porque el aire comprimido hace que el metal se requeme para acabar los nervios esas eran las respuestas correctas cada respuesta tenía un puntaje respectivo y bueno ya les llegó la calificación de manera automática el examen es muy similar en el examen tengan cuidado bueno son 20 preguntas del examen cada una vale aproximadamente 5 varían un poquito entre ellas si no tienen el valor o también preguntas del de cuestionario estaba muy sencillo ¿no? me voy a sacar un buen calificación y bueno el tema que nos nos llama hoy el programa de estudio de la materia son los procesos de unión en la unidad 4 es la última adhesivos es la división 4.1 normalmente los adhesivos se utilizan en gran parte de la industria es muy raro que hay industrias incluso donde no usen adhesivos en mayor o menor grado aquí vienen algunas fotografías de lo que actualmente se utiliza algunas aplicaciones industriales en donde el adhesivo se utiliza bastante los usuarios principales dicen son las industrias automotriz la aeronáutica la de producto de la construcción y de embalaje son las las principales industrias donde se aplica la la los adhesivos la operación por adhesivo pregunta de examen ¿cuáles son los usuarios principales de la aplicación de adhesivos en la industria son la aeronáutica productos de construcción y el embalaje claro en esas en esas industrias pues hay los productos que salen de ellas pero las aplicaciones son esas en las zapaterías se utiliza mucho pegamento la postura adicional a la costura se aplica un pegamento para que sea más sólida en los automóviles si hay diferentes técnicas de uniones pero los adhesivos juegan una parte importante no es la más permanente la unión por adhesivos pero si se utiliza mucho en la en la industria de la construcción hay ciertas aplicaciones también con silicones con adhesivos ópticos son siméticos la industria también de la de la de la mobilería ok el pegado adhesivo muchachos pues no es nuevo de hecho las primeras uniones que se conocen históricamente vienen siendo de adhesivos data de épocas muy antiguas dice aquí en el texto y dice el pegado fue probablemente el primero de los métodos de unión permanente porque data de hace muchísimos años en la actualidad los adhesivos tienen un amplio rango de aplicaciones de pegado y sellado para unir materiales similares y diferentes como metales plásticos cerámica madera papel y cartón aunque está bien establecida como una técnica de unión el pegado se considera en un área de crecimiento entre las tecnologías de ensamble debido a las tremendas oportunidades para aplicaciones cada vez más grandes ¿por qué? porque normalmente una unión por pegamento muchachos no resiste grandes esfuerzos se requiere hay pegamentos muy buenos el famoso conocen el pegamento más usado en la industria hasta para fijar tornillos y millones que se van aflojando con el tiempo un pegamento muy socorrido en la industria no hay casi maquiladora que no tenga loctite ahí en sus pertenencias porque se saca de muchos apuros pero junto niños se aflojó acá rato a poner loctite entonces o hay hay por ejemplo superficies que se despegan que están cubiertas con cartones con cueros con piel y en lo cual hacen muy buenos más que el registro 5 mil ok entonces dice el pegado adhesivo es un proceso unión en el cual se usa un material de relleno para unir dos juntas o más con un espacio muy pequeño mediante la anexión superficie bueno ahí viene toda una descripción la parte inferior ahí vienen algunos tipos de uniones que se hacen mediante la aplicación pero fíjense bien hay dos de esas uniones que si son convenientes y dos que no lo son porque por el tipo de esfuerzo al que son sometidos normalmente se fijan por ejemplo en el inciso a son dos tipos de materiales que están unidos como tipo sándwich pero están parejos el uno del otro y la fuerza que se aplica en ellos que es hacia afuera del pegamento está muy uniformemente aplicada a las fuerzas en el inciso B también están traslapadas de alguna manera las dos materiales a unir las fuerzas están hacia los exteriores entonces las fuerzas están uniformemente aplicadas pero en el inciso D fíjense las fuerzas cómo se aplica no se aplican uniformemente a lo largo o ancho de toda la región donde se aplicó la decima y eso hace que esa subunión está bien se dice los adhesivos tienen un alto rango de aplicación y los mones sellados para integrar materiales similares y diferentes como metables plásticos ahorita le llaman cerámica madera papel papel cartón o madera a niveles de hacer pero generalmente los mones con adhesivos no son tan fuertes como las que se hacen por ejemplo con la soldadura la soldadura es una unión también permanente como es el adhesivo pero totalmente fuerte para eso dice se toman en cuenta algunos principios uno se debe maximizar el área de contacto de la unión donde se aplica el adhesivo y dos los pegados son más fuertes en cizalla y en tensión las uniones deben diseñarse para que se apliquen tensiones de esos tipos como las del inciso A y del inciso B las fuerzas están siendo ofrecidas de alguna manera que el adhesivo va a resistir pero si aplicamos adhesivos por ejemplo en lo que nos pone el inciso número 3 arriba los pegados son más débiles en hendiduras o descrevimientos deben diseñarse para evitar este tipo de tensión como las del inciso esos dos tipos de unir estas dos superficies donde las fuerzas van a estar siendo aplicadas por ejemplo en los extremos de la unión el adhesivo va fallando o si se va a aplicar la fuerza sobre uno de los dos materiales que se está uniendo como en el inciso D se aplica la fuerza material superior el adhesivo va a ser también hay que saber qué técnicas de pegado usar en esos casos en estos dos casos se recomienda la soldadura en el caso de que los dos materiales aporten la soldadura por ejemplo si el material inferior es un metal y el superior es un cuero o una piel pues no no vas a aportar la soldadura tiene que ser adhesivo y un adhesivo es que sí entonces bueno en los adhesivos existen tres tipos de adhesivos aquí en este en esta pimpina existen los naturales los inorgánicos y los sintéticos ¿cuál de los tres tiene que se use más en la actualidad? a ver Aldiana sintético sintético dice Cervantes ¿qué dices Adriana? ¿estás de acuerdo? Adriana ahí estás ya estoy como le dijiste Adriana Antonio parece padezco medium que está llamándole a los fantasmas Alejandra ¿qué piensas? ¿los sintéticos son los más usados en la industria? probablemente sí ¿no? porque fíjense los adhesivos naturales se derivan de frentes naturales plantas y animales que incluyen gomas el almidón la dextrina el tubo de soya el colágeno hay un material natural orgánico que se utiliza mucho para los pegamentos ¿no? pero no sé que usan los piñateros que usan para pegar los de las piñatas no usan cola loca ni resistor ni resistor 5 mil saldría muy caro la piñata utilizan el engrudo harina con agua la harina pues es un elemento natural ¿no? el agua entonces la combinación son adhesivos naturales los que más se usan son los sintéticos precisamente ahí vienen algunas fotografías de algunos diseños de uniones adhesivas diferentes fuertes que se hacen en la madera por ejemplo para hacer uniones más sólidas como la que más que las de la figura de la página anterior ¿no? imagínate una silla que esté hecha con uniones como estas del del tipo A, B o C o D que van a ser uniones muy pobres sin embargo si la madera se trabaja se hacen diferentes formas como las que vemos aquí entonces van a ser uniones muy fuertes a pesar de los adhesivos que se usan por ejemplo para hacer muebles pues son muy fuertes que se se refuerzan con remaches muy bien entonces pregunta de examen ¿cuáles son los de las tres categorías cuáles se usan más en la industria naturales inorgánicos sintéticos respuesta correcta ya nos la dijo Cervantes sintéticos ok los adhesivos inorgánicos pues son unos que se basan de manera principal en el silicato de sodio y el oxicloruro de magnesio aunque su costo relativamente bajo también lo es su resistencia lo barato sale caro como decimos también dice lo que representa una seria limitación en su en un adhesivo estructural los sintéticos que son la categoría más importante en la manufactura se usan más incluyen diferentes termoplásticos o polímeros termofijos se curan mediante diversos mecanismos entre los que se encuentran la mezcla de un catalizador normalmente para pegar los espejos de los carros por ejemplo te venden un adhesivo que trae un catalizador de esa manera se cura al momento de estar haciendo lo único mediante calentamiento también se puede curar para hacer una reacción química que haga un secado rápido curado por radiación la luz ultravioleta hay ciertos procesos en industria que se hacen de esa manera y el curado mediante la evaporación del agua de la adhesiva entonces son los más utilizados ahí viene una tabla que viene en el texto de fundamentos de manufactura moderna es el texto que estamos viendo en la materia son diferentes adhesivos sintéticos que se utilizan en la industria anaeróbico acrílicos cianucrialato el epóxico que es de los más ocurridos el calor cintas y películas sensibles a la presión también hay cintas que tienen adhesivos que utilizan incluso en las reparaciones de tuberías de mangueras en la nivel industrial o en el automóvil que dan una manguera ahí andas allá en carretera no hay mangueras no hay donde conseguir entonces en la caja también te hace buena medida traer una una cinta de ese tipo que trae adhesivos especiales para llegar y bueno silicón y uretano que son de los más ocurridos está el epóxico el silicón mieluritano en la industria siguen uniendo se tenemos 22 y bueno que método de aplicación típicos hay de los adhesivos pues está la aplicación con brocha es muy alimentaria por tujo mediante pistolas de alimentación por rodillos manuales esa se utiliza mucho en la industria en la industria automotriz en la industria de la piel aplicación de pieles en los vehículos en la serigrafía a través de serigrafía también se utiliza pegamentos hay una una técnica que se utiliza de esa manera en las ya que se utiliza para las imágenes por ese proceso cuando he trabajado en Sony por aspersión y con aplicadores automáticos obviamente los aplicadores automáticos como el que viene en la fotografía son los más ocurridos en la industria son un poco caros pero son deficientes no son tan tan caros como otro tipo de entonces son los métodos de aplicación ahí en el lado derecho viene un ejemplo mediante un proceso de alguna manera automático mediante rodillos dice recubrimiento mediante rodillos con adhesivo sobre materiales flexibles y delgados como papel tela o polímeros o plásticos flexibles entonces son dos materiales donde se recomienda ese tipo de profesos están los rodillos está el material al cual se le aplica el pegamento pasando a través de los rodillos y en la parte inferior está un recipiente que contiene el adhesivo entonces el rodillo inferior al estar girando hace que el pegamento se abriera el rodillo y se le aplique a los técnicos de aplicación o métodos de aplicación de los adhesivos a final de cuentas los adhesivos pues obviamente tienen desventajas pero también tienen limitaciones dentro de las ventajas pues son que se pueden aplicar para una amplia gama de materiales pueden unir piezas de diferentes tamaños y secciones transversales normalmente no pesadas la ocurrió la unión ocurre sobre el área completa de la unión no solo en puntos separados las soldaduras de puntos algunos adhesivos son flexibles independientemente de los esfuerzos pues el adhesivo permanece en su lugar no se no se craquea como decimos el el curado a baja temperatura evita daños a las piezas esa es otra de las ventajas la temperatura ambiente es posible tener un sellado al mismo tiempo que la adhesión y bueno con frecuencia se simplifica el diseño de uniones a través de los adhesivos cuando se une la superficie desventajas si hay algunas vienen en el lado derecho las uniones generalmente no son tan fuertes ya que no soportan peso suficiente o esfuerzo el adhesivo debe ser compatible con los materiales definitivamente no le puedes aplicar por ejemplo loctite a un cartón se trabaja muy bien con los vitales el cartón porque al limitarse se utiliza el loctite las temperaturas de uso son limitadas no podemos usar adhesivos piezas piezas que van a estar sujetas a una alta temperatura pues se tienen que limpiar las superficies bien y prepararse es una de las desventajas pero bueno es en cualquier tipo de unión básicamente los tiempos de curado pueden imponer un límite sobre las velocidades de producción entonces vamos a fabricar usando adhesivos pues hay que tener un secado rápido el tiempo de ciclo de producción se va a limitar y bueno la inspección de la unión adherida es difícil de realizar ¿por qué? porque técnicamente no hay una manera automática de estar haciendo preguntas de los adhesivos alguien en su planta usa adhesivos para unir algo si profe en mi trabajo los circuitos los pegamos con metilo con UV ¿qué tipo de circuitos son? son circuitos expandibles este ¿y en qué se usan esos circuitos? son los que usan para no sé cómo decirle ¿de anestesia? ¿todo? ¿de anestesia? sí de anestesia ¿de anestesia? sí son de anestesia son los los que les conectan a los pacientes este ¿sonde? no me acuerdo cómo se le llama para los respiradores y todo eso sí porque hacen hacen como los los globos los que son como respiradores sí ya sí son para todo eso ¿es de medla en adriana? sí no escuché hace rato que me pregunto sí no no te preocupes y de repente se da uno y tiene minis y todo no sí muy bien entonces sí son ejemplos sí que en la industria es raro el que no haya usado en mayor o menor grado los 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 adhesivos yo acá en Sony se usaban mucho porque en las máquinas inyectoras de repente había dispositivos que tenían están sujetos a mucha vibración los fornillos y ese tipo de uniones nada más se les ponían botas de loctite y duraban bastante eran pues de alguna manera soluciones temporales de alguna manera no pero para fabricar productos son utilizados adriana en el caso de hay otro tipo de uniones que son de se llaman para componentes mecánicos o aprecio muchachos vamos a verlo rapidito antes de irnos al break este tipo de ensambles mecánicos utilizan diferentes maneras o métodos y que es un ensamble mecánico bueno en el ensamble mecánico se utilizan pues en muchos lugares automóviles aparatos eléctricos grandes y pequeños teléfonos muebles muchas aplicaciones que se tienen utensilios incluso hay vestidos que se ensamblan de alguna manera ahí dice entre comillas se ensamblan que se ensamblan a través de la costura ese es un ensamble de hecho bueno hay muchas aplicaciones que es un ensamble bueno es cuando dos o más partes separadas se unen para formar una nueva entidad los componentes de esta quedan unidos en forma permanente o semi permanente el adhesivo hace un ensamble mecánico logra un ensamble permanente entonces pregunta de examen ¿cuáles son los tres tipos de ensamble que existen? no permanente semi permanente y permanente ya dependiendo de qué es lo que vas a ensamblar usas el tipo que desees por ejemplo un tipo de ensamble no permanente utiliza muchachos cuando cuando hay un producto que va a requerir un mantenimiento frecuente o que es un juguete por ejemplo o un artículo que quieres que se ensamble pero que el usuario lo esté desensamblando cuando no entonces esas son las aplicaciones de ensambles no permanentes ahí está el ejemplo muy típico para los niños un lego o los marcadores o las plumas se ensambla el producto final se ensambla la tapa ya con el artículo pero tiene que ser una unión no permanente porque el insamble así lo requiere entonces un método de ensamble mecánico que aseguran dos o más partes en una unión pero que pueden desarmarse cuando convenga esos son los permanentes ejemplos de semi permanentes ahí vienen ejemplos las tarjetas de los circuitos electrónicos se soldan elementos circuitos integrados resistencias capacitores leds todo lo que traiga una tarjeta electrónica pero son semi permanentes ¿por qué? porque son unidos por soldadura pero esa soldadura se puede aplicar calor y se despegan los elementos porque así se requiere a veces para ser reemplazado un circuito integrado una resistencia etcétera las cadenas por ejemplo pues de la bicicleta son uniones semi permanentes traen ahí en cada elabón un pequeño perno que se puede extraer para darle a cortar la cadena o hacerla más larga poniendo más en elabón darle una reparación aceitada entonces son ejemplos de aplicaciones de uniones o ensambles mecánicos semi permanentes permanentes pues está la típica soldadura la soldadura autógena la soldadura eléctrica la soldadura por resistencia todo ese tipo de soldaduras son ensambles mecánicos permanentes ok entonces los ensambles mecánicos normalmente se dividen en dos principales en sujetadores roscados o por métodos de sujeción sujetadores roscados pues existen los más famosos y socorridos ¿no? de antetuercas tornillos o pernos y hay un hay algo intermedio que se llama son las arandelas o acá en la frontera o en la mayoría parte de México le llamamos las famosas guasas ¿saben por qué se llaman guasas? las arandelas como el diario cultural ¿de dónde salió ese término de guasa? ¿cómo se dice arandela en inglés? como las lavadoras arandela en inglés guasher exactamente arandela se dice guasher en inglés y pues como todos pochos que comemos a veces le llamamos guasa las arandelas famosas bueno esos tipos de sujetadores ya son tornillos suercas pernos se pueden realizar porque tienen pues muchas ventajas ¿no? se utiliza un mínimo herramientas especiales se instalan en periodos muy cortos son de tecnología simple y se pueden inspeccionar con facilidad es fácil saber si un tornillo está bien o mal apretado existen sujetadores roscados como los que se ven ahí en la figura pues permiten el desensamble muy rápidamente son la categoría más importante en ensambles mecánicos se producen mediante un formado en frío o sea no necesita estar calentando los metales para hacer el ensamble por lo general se recubren para aumentar su resistencia a veces son hasta inoxidables ¿no? para no sufrir hay diferentes medidas de las roscas y de los diámetros de los tornillos y pernos del sistema ANSI de Estados Unidos en el lito que todos conocemos que pasa por día acá en México dimensiones de diámetros o roscados en milímetros en Estados Unidos que son en pulgadas ahí vienen dos fotos de una pieza ensamblada un tornillo un perno que pasa de lado a lado los materiales a unir el único que trae una perforación nada más en la parte unir inferior no pasa de lado a lado entonces queda el tornillo incrustado en el material inferior tipos de tornillos pregunta de examen tornillos para máquina tornillos de cabeza cuadrada tornillos prisioneros y tornillo autorroscante hay pues los tornillos traen diferentes también tipos de cabeza cabeza plana hexagonal phillips el famoso para el desatón de estrella cabeza octagonal las llaves L o Allen que llamamos también entonces esos son los tres los cuatro diferentes generalmente que hay en la industria de tornillos muchachos el tornillo prisionero es el socorrido sí dime por qué si las ranuitas vienen siendo las mismas por qué lo de arriba cambia o a qué se debe se debe a veces lo que es la cabeza para hacer una unión todos hacen la misma función hacen unión segura pero el desensamble lo limitas hay incluso cabezas especiales con una herramienta que se aprieta con una herramienta especial para que no cualquiera vaya a hacer el desensamble utiliza modo de cuantiniños vamos a decir imagínate que esa estás cerrando un artículo que es de alto voltaje por ejemplo la industria pues si le pones tornillos de cabeza philips o de cabeza plana cualquiera que tenga un desarmador de esos comunes va a desensamblar esa caja de alto voltaje y hasta se puede morir con el impacto del alto voltaje pero sin embargo si le pones una cabeza con tipo cuadrada interna o hexagonal no cualquiera va a tener una herramienta de ese tipo para hacer el desensamble entonces proteges al usuario por eso se utilizan de diferentes cabezas ese mismo concepto incluso se utiliza en los carros en las llantas de los carros ahora se utilizan tuercas con cabeza especial son los carros que están saliendo ahora del año porque es típico que se roban las llantas el carro dejan en cuatro bloques sin embargo si el dado para esas tuercas es un dado especial que ni las vulcas no tienen ya las agencias te venden ese dado especial cuando te venden el carro dicen le pongo tuercas especiales es para que no se roban las llantas por eso se utilizan este tipo de cabezas diferentes compañeros ¿te ha contestado bien? si lo sabía de hecho en mi carro compras un carro con mucho sacrificio yo le compré tuercas especiales porque aquí en la cuadra están robando las llantas entonces ya con ese dado especial les quitan la tentación ok como quiera se pueden quitar como quiera se pueden quitar como dicen para diablo diablo y medio los cacos tienen traen herramientas especiales también los huevos bien el tornillo uno de los muy importantes que se utilizan para fijar uniones es el que viene aquí en la figura que estoy sombreando naranja el tornillo prisionero cuando viene por ejemplo un eje y luego viene un tipo collarín que tiene que estar fijo en ese eje se utiliza un tornillo prisionero normalmente son sin cabeza eso se utiliza mucho por ejemplo en los abanicos me vino ahorita el recuerdo de los abanicos cuando los desensamblas para hacer una limpieza de las aspas y de toda la malla que recubre que protege la aspa se utiliza mucho ese tipo de tornillo prisionero para fijar las aspas al eje del motor del abanico porque yo desensamblo mis abanicos cada temporada aquí para hacerle la limpieza que se llenan de polvo entonces se utiliza mucho ese tornillo prisionero también el induce el tornillo prisionero igual también los tornillos prisioneros tienen diferentes cabezas pero si no quieres que alguien lo esté desasamblando pues lo haces así como el primer tipo ranulado sin cabeza punta plano lo desensambla ok bueno se me hace que son las 10.45 vamos a hacer un pequeño break y regresamos para terminar seguimos con Terno cuando regresemos les parece voy a dejar de compartirle la pantalla ahorita tenemos 23 yo y mi celular 21 participantes es el cargo que regresen todos porque a las 11 porque vamos a ver los detalles del examen ok ahorita nos conectamos de nuevo que vamos a hacer